Luego de las festividades de carnaval, la comunidad católica jironense acudió masivamente el miércoles a las homilías de las 8, 11 y 19 horas desarrolladas en la Iglesia Matriz de Girón para recibir la ceniza, con lo cual inicia la cuaresma. De igual manera, misas se cumplieron en la parroquia San Gerardo y las comunidades de Zapata, Masta y Fátima. La imposición de la ceniza se practica en la Iglesia Católica desde sus inicios y recoge la tradición judía de cubrirse con ceniza para manifestar arrepentimiento. El miércoles de ceniza, el cristiano recibe una cruz en la frente con las cenizas obtenidas al quemar las palmas usadas en el Domingo de Ramos del año anterior. Las cenizas nos recuerdan que también nosotros somos fracas, somos polvo y ceniza y el día que nos convertiremos. Por eso acá, la invitación que podemos utilizar, conviértete en un crimen evangelio respondemos a mí, o en la otra pórmula, recuerda que el polvo y el polvo te convertirás nuevamente a las pórmulas a mí. Con la imposición de las cenizas, inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiere prepararse para vivir el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La cuaresma dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del jueves santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, tiempo de preparación al misterio pascual. Es el ayuno que sabe darse en secreto también, que no sepa la mano derecha, lo que hace a la izquierda, en secreto. Pero Dios que mira el corazón, que sabe la introducción, Él es el que da el premio. Y el ayuno es el que nos va a perder que también preparando de manera plena. No el ayuno dice como los hipócritas que se desligura para que la gente crea y vea que están ayudando. El ayuno que plantea Jesús es diferente. Es un ayuno de preparación del espíritu para reconocer la voluntad de Dios, la misericordia, la misericordia y la misericordia. En la Biblia el número 4 simboliza el universo material. La duración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40. En esta se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Y lo mismo la cuarentena es grande que marcó el Señor con las formas de oración en el desierto, 40 días, 40 noches para prepararse, para vencer al enemigo, vencer las fuerzas de los malos y empezar la misión, una nueva vida para el mundo, una nueva visión para la iglesia. Y eso es lo que marca a mí, Mr. Juárez.